Hola que tal, tenemos aquí, vamos a comenzar a hacer el unboxing de este paquete que me llegó donde supuestamente tenemos aquí la impresora más económica del mundo la impresora más barata del mundo mundial como dicen vamos a ver si es cierto, impresora 3D lo que sí es que el envío fue súper rápido tardó aproximadamente 10 días nada más en llegar aquí a mi país que es México 10, 11 días máximo muy rápido que llegó aquí está, viene la caja como pueden ver es la Easy Thread Mini Printer 3D este es el modelo K7 viene así, vamos a ver que tal también llegó después del viaje que tan bien empacada viene vamos a ver vamos a abrir la caja a ver que contiene aquí está esto es lo que viene viene con un paquete, me parece que son 5 metros de filamento de 1.75 milímetros PLA y viene con esta bolsita donde podemos encontrar la tarjeta supuestamente en esta tarjeta viene el software los manuales y todo también viene con estos tornillos y este desarmador para poder armarla un pequeño cable USB normal, tradicional de impresora el manual un bonito manual impreso obviamente está en inglés la primera parte en inglés y después todo está en chino y en otros idiomas se agradece que haya un buen manual que más esto me parece que es la base para el filamento tenemos aquí servicio contactar al servicio técnico me parece muy bien incluso viene con Whatsapp y todo una guía de uso y otra este otra guía de de cuidados con estas dos guías y aquí ya tenemos lo que sería la impresora vamos a ver que más hay esta es la base para el filamento vamos a levantarlo cuidado ok como ven esta parte viene junto con esta súper pequeña la impresora miren esto es todo ahorita la vamos a armar voy a ponerla aquí al lado lo demás que trae es un adaptador de 12 volts 2.5 amperes muy bien voy a quitar la caja de aquí y vamos a ver la impresora encima como les decía súper súper pequeña pero suficiente para lo que queremos hacer con nuestros drones para el armado aunque no estoy leyendo el manual pero es muy ya he visto como se arma basta con colocar de esta manera aquí es como funciona este el filamento va en esta parte ya no sabría que hacer las conexiones ya se conecta este motor desde la parte baja los datos de la cabeza de impresión ya conectada viene ya conectada a la parte de acá arriba perfecto y con eso ya tendríamos nuestra impresora 3D lista para funcionar es una impresora que cabe en la palma de mi mano podría estar imprimiendo en la palma de mi mano bueno vamos a armarla para armarla se ocupan cuatro tornillos que se ponen en esta parte de aquí para reforzar y que no se caiga como se me estaba cayendo ahorita aunque se pongan esos cuatro tornillos listo aquí tenemos pues el filamento iría en esta parte de aquí no lo quiero abrir porque viene sellado al vacío para conservarse fuera sin humedad como pueden ver esta sería la impresora completa es súper pequeña pero es suficiente para que lo que trabajamos nosotros con los drones que es mi fin de usar esta impresora es para armar piezas para los drones y este la distancia de la superficie que es de 10 centímetros por 10 centímetros por 10 centímetros es más que suficiente para hacerlo esta es una cama magnética que se separa aquí las piezas se pegan magnética otra característica importante que quería mostrarles esta impresora es mucho mejor que el modelo X1 les voy a decir por qué esta impresora por lo que puedo ver no sé si alcancen a apreciar pero en la parte de aquí ya trae un ventilador que enfrió el motor y en la parte de acá abajo tiene otro ventilador que es el ventilador de capa esta impresora no sé si alcancen a apreciar ahí ya viene con el ventilador de capa la X1 no lo trae y ya viene con el adaptador para que el aire salga para enfriar la impresión eso es algo adicional que no trae la X1 y que incluso yo pensé que no lo traía ya había comprado un ventilador que le iba a poner por fuera para que enfriara más pero me parece estupendo ya lo trae como pueden ver súper pequeña suficiente más que suficiente para lo que vamos a imprimir para nuestros drones en el siguiente video voy a configurarla voy a hacer la primera impresión y vemos qué tal imprime gracias por acompañarme a la primera impresión la primera impresión la primera impresión Gracias.